El gráfico celebró la 28ª edición de la Gala del Hombre Gol, ceremonia donde se premió a las figuras destacadas del Torneo Apertura 2020. Entre los galardones están el máximo goleador, el jugador revelación, el mejor técnico y el portero menos vencido. Este 2021, el panameño Nicolás Muñoz ganó por séptima ocasión el premio Hombre Gol de oro, el máximo ganador. Realmente es muy importante, aunque no se vea así, porque lo he ganado en varias ocasiones, pero es un premio que va a marcarme mucho porque venimos de una situación muy complicada. De pronto sentíamos que el fútbol iba a ser difícil que volviera y bueno, gracias a Dios volvió. Nosotros nos supimos preparar de una buena manera y a mi edad creo que poder lograr este triunfo es muy importante por eso. También el portero Jonathan Guardado del Once Deportivo fue el guardameta menos vencido y se llevó el guante de oro, en donde solo permitió 7 goles en su portería. El premio meritísimo fue para Juan Cortés, nuevo entrenador de Isidro Metapan, quien junto a Lisco Pete hizo una iniciativa para hacer un centro de acopio durante la cuarentena, luego de cancelarse el Apertura 2020, cuando todavía era técnico del Once Deportivo. La iniciativa de Cortés ayudó a más de 1.500 personas. La verdad que no me lo esperaba realmente, si es verdad que mi premio fue en ese momento, cuando conseguimos llegar a tantas familias, llegaba a algunos cantones donde veía realmente la necesidad tan grande y la alegría que le daba a la gente ver que iba a ayudarlo, ese era el premio y no es hablar por hablar, es realmente lo que uno siente, pero hoy lo estoy recogiendo yo, pero la verdad hay mucha gente que ayudó a esto.